Carmen te está mirando, Carmen te está mirando ¡Lárgate! ¡Que te vayas! Carmen, Carmen, ¿dónde te están viendo? Carmen ¡Vente! ¡Que te vayas, te dije! Carmen, no te va ¡Carmen! ¡Carmen te está tocando! ¡No! ¡Carmen! ¡Carmen te está tocando! ¡Te está tintando el hombro! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Corty!